Esto despiadaba a la gente, es lo horrible, porque digo la gente que vive en la vida y dice que se va a construir, no es lo que más tenemos que hacer, si viene la noticia hoy de un tacto de nuestro concilio, el cual tiene unas mientecitas, y en todas mientecitas donde él vive en Línganola, se llama Wilfredo Pérez, el evento Wilfredo Pérez, el evento Wilfredo Pérez, vamos a ver, ¿lo conoce? El guano ha sido de este cuacido, pues, a su vida, ¿o? Yo no tengo esto, sí, pero yo vive en un hoyito bajo, él tiene que subir a la parte así, ahí en las piernas, y está abrigando ahí, pero a los amiguitos le van a abrir, que siempre le van a ir a empezar a comprar los dulces, a una tienda que hayan ido a la tienda, o sea, desde el río, y invitaron a la nena, estos dos amiguitos, cuando ella compró unos dulces así para la tienda, y la nena, pues, a la mamá le dio, le pude subir a la hora a comprar dulces, porque hay la educación. Yo conozco a la mamá de él, y se llama mi hijo, veniendo de la iglesia, y ella invitó a esta familia, que había un dulce, que estaba por ahí, y se lo hizo, pero después, para Carlos Rico, para que la familia de él, para que la familia de él, para que la familia de él, entonces, la nena se quedó, cuando la noticia, que los dos menes que habían subido, entre un día, buscar un dulcesito, se ponó un ciego pronto, un ciego de la de arriba, y mandaron los dos menes, a mi punto de él. Y esto está una cosa increíble, me llamaron un amigo mío, amigo mío, que viene ya pronto para acá, digo amigo, porque yo me lo reconocieron, que fue hijo del pastor pasado, y entonces, yo creo que lo están, lo acabo con mi trabajo, lo acabo con mi boca, por acá, y eso lo acabo con una semana que me dice, pide que nadie es quebrado vuelto, un padre, y dice, mira, esto es un diablo, que él pasa aquí. O sea, que toda la marina de Puerto Rico, toda, 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 desde la costa, todo, hasta el centro de la montaña de eso, está contaminado, la, la malicia, lo que viene para el cuerpo rico va a ser feo viene esto es mejor sobre el cuerpo rico, un puma de otro porque Dios tiene que hacerlo con la isla para que esto se arque el fío los gobiernos no pueden hacer nada el que subió ahora dejó no hacer nada el que salió tan profundo hizo nada el que salió en la tumba con la criminalidad no va a hacer nada y nada la droga canta por su imagínate, el cuerpo rico es uno de los juntos ahora los contrabajistas de droga son los juntos claves que están en la droga de ti y llegan a pasar en esta parte y digámosle que el que tiene que ser tan agujoso boca a boca a boca y la policía se mira boca a boca y lo que hay en mente no lo va a pasar entonces cogen un nicho para acá y proyecta 100 millones de dólares así están haciendo la porquería, las chorteras dicen que todo hay entre los lobados y que abajo pero a la puerta se las dos tiran por otro lado así está nuestra violencia y le voy a hacer algo y aquí en los Estados Unidos lo vamos a correr, estamos gozando pero no estamos en cerca de que algo pase toda la nación en el campo mire el Nueva York que se pensaba que iba a pasar lo que ha sucedido que se pensaba que se pensaba que iba a pasar lo que ha pasado que se pensaba que se pensaba que se pensaba y en el colje al papu de mi casa me mostraron siete nombres de esta iglesia 7 de esta iglesia 7 de esta iglesia 7 y el problema es que nos encontramos una vez que no se coja y volviendo otra vez que el gobierno y tu vez ahora estoy hablando público de 60, 60, 60, 60 de la iglesia 7 y estos 100 son 7% de la iglesia 7 y estos 100 son unos y estos 100% de losいました la iglesia 7 la iglesia 7 la iglesia 7 la iglesia 6 la iglesia 6 Y yo le decía, sí, no, porque hace el tiempo ya que todo lo ha sucedido por su parte de una persona. Y dice, pues yo no siento, me falta una. Y esa una llegó. Y está aquí. Y está aquí. Y la misma. Nunca hay. El próximo año, en enero, voy a hablar de los dos, a los dos, a los dos, a los dos. Te pongo la verdadera de la presencia. Y lo de la verdadera de la vida es el más grande de la vida. Señor y los demás. Y vamos a regresar. Y nos regresa y todo lo que pasa es un camino masivo. Aleluya. Gloria a Dios. y 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 el día de gracia, su origen se deriva de los coloros de frigo, la primera colonia establecida en los Estados Unidos de América en el 1621. Después de la cosecha, el gobernador Bradford designó un día de agradecimiento y oración. Se repitió a la práctica frecuentemente hasta que el Congreso de Ligano recomendó un día anual de agradecimiento. Ellos lo hicieron y después continuaron haciendo. Hago un punto de parro. En una ocasión hablaba yo con un pascón, con un pascón. Y me decía que él, no, esto de acceder a la primera cosa que estaba avanzando, se quedaba desde el diablo. Contábamos, destacábamos y le damos a todo. Yo sé, por lo contrario, aquí, porque hay historias que usted le encuentra en la computadora. Usted prende ahí, creo que hay unas cosas. Yo lo leo. Me dice que hubieron unos crímenes que inviaron contra los indios de América y mandaron cientos de ellos en una nueva ocasión. Y después, después de los mataron, los acabaron con él y los sacaron del sitio. Entonces, ¿por qué me dijeron, me dijeron a Dios? A mí no me importa eso. Si lo hicieron o no lo hicieron, yo no estaba allí. Yo no fui destino de eso. Eso es una historia de aquí. Pero si hay una historia de que ellos le dieron gracias a Dios, por lo que Dios vio a eso durante él y por sus cosechas durante el año. Eso es lo que nos tiene que interesar. Eso es lo que nos tiene que interesar. Que si usted pone a hablar con la gente, ¿por qué es uno de los que Dios vio a hablar de su casa? Pues, amén. Yo, ¿te dijeron que fue el árbol? Y aquí yo no vio como nada. Ahora sí, vamos a borrar ese árbol, vamos a darle el fin a borrarlo, vamos a darle el fin a borrarlo, vamos a darle el fin a borrarlo a la lucecita. ¿Por qué? Porque hay otra historia donde dice que cuando surgió el árbol, hubo una nación, una gente que era de mala cabeza y cogiera un árbol, le pusieron pedra y sacrificaba al niño debajo de sus árboles. Hay una cuanta historia sobre eso, y ya él se basa ahora de una cosa, pero vamos a mirar a él al revés, y un asistema con un o otro, que era rico y cogía el dinero y ese dinero, compraba como juguete y compraba cosas que los otros los niños produjeron. Y también, pues, hay algo rico, pero no lo saca desde el cabo de los castellanos. O sea, y hay una cuantas cosas que son diferentes. Ahora mismo yo quiero a ustedes. No vamos a cantar con el corazón hasta matraña y tantas cosas. No vamos a lograr pasar por Dios, no vamos a lograr el crecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y le recomiendo que cuando ustedes viven en un predicador a esta iglesia, para el punto de la experiencia de ser predicador, se está de acuerdo con nuestra doctrina. Se está de acuerdo con nuestra doctrina. Entonces, pero, si no está de acuerdo, se está de acuerdo con nuestra doctrina. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí viene un predicador. Que yo le deposité mi confianza, estuvo aquí, se le dio su forma, predicó a mi ministro, le dedicó, le dedicó a mi esposa, todo. Y ahora sabe y dice, mi esposa, le digo, un hermano, y se le pasa a ver por qué estar en cuenta, que me dijera también que tuviera a cuenta porque nosotros somos una falsa montera. Venga, pues se recalaba. Entonces si somos una falsa montera, ¿por qué vino aquí los otros tres? ¿Por qué vino aquí a la verdad? ¿Por qué vino aquí a la verdad? ¿Por qué vino aquí a la verdad? Para eso le estoy diciendo esto, porque esto llegó a mí. En ese sentido, es un malo. Es la primera vez que me toco como una persona así. Fíjate tantos años en el imperio, que sea tan hipócrita y tan mal pensado. No sé, porque sí, son personales. Yo no sé nada de eso. Yo vengo, yo he estado aquí como misionero, muchos años. Yo he subido a Púlpicos, que me comparten, que los que no son me comparten, yo no sé a Púlpicos, porque yo no he subido en diferentes repúblicas, en diferentes lugares, en diferentes sectas. Yo nunca me he atrevido a decir nada. Yo voy para el Evangelio, 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 el Evangelio. Amén, a dos veces la dio, se va a hacer cosas. Presento a Jesús Cristo. La palabra de Dios. Y al Cristo como nuestro único salvador. Lo leamos. ¿No se lo toco? Pasó hace poco. Así que cuando usted vive alguien, tenga cuidado, que se le gusta la primera. Y de esto se han hablado muchas cosas por ahí, sin embargo, si hubiera sido alguna cosa tan terrible como estaba ninguno de estos presidentes, por ejemplo el presidente Grasol, que recibió un día de agradecimiento al Congreso Americano, y le comentó un día más de agradecimiento, si hubiera sido tan correcto no hubiera hecho un presidente de una nación. Y después de eso el presidente Washington, desde un día de gracia en el 1789, después de la adopción de la Constitución, en el 1795, abaltó un día de gracia para bienestar de la nación americana. Pues ya, por eso no fue su presidente. Si esto hubiera sido tan diabólico, tan terrible, ningún presidente de la nación americana lo hubiera hecho. Porque esta va a ser una nación verdecida por ti. ¿Qué dice la nación verdecilla? Esa es una nación de la nación americana que usaron. ¿Qué dice la nación verdecilla? ¿Qué dice la nación verdecilla? ¿Ahí? Ha sido tres días antes de la nación. ¿Qué tiene? ¿Ya ha sido innecina de la nación americana? ¿Ha sido docecida de la nación? ¿Has sido docecida de la nación? No han ido de la nación. Ahora están pasando las cosas, las desviaciones que en la nación. Pero ha sido bendecidas, y nosotros estamos dentro de esa bendición. ¿No quería decir Dios? El presidente Madison en el 1815 aprobó también el Día de Gracias y en el 1883 cada presidente lo va a haber llamado así. El último jueves de noviembre. Todos los presidentes que han subido. Entonces varios grupos y sociedades han nacido ciertos días de Día de Vencimiento en muchas partes del mundo. Creo que todos los cristianos deben tomar tiempo para grabar a aquel que nos ha dado más pago durante pruebas, luchas, batallas y victorias que nos esperan. Todos los cristianos debemos de sacar los científicos para eso. Y esto depende de él. O sea, el objetivo suyo y el mío para salir, ¿cuál es tu objetivo en ese día? Bendirle. Y darle gracias a mi Dios y a mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Jesús. ¡Gracias,astián! ¡Lulito, let bronce! ¡No! ¡SSPIRITO! ¡SSPIRITO! ¡NO! ¡SSPIRITO! ¡NO! ¡NOR�! ¡SSPIRITO!敢 tomando por ejemplo, por going war, o por ocupías, o por ocupías, o por ocupías, y por ocup55, a la mejor parte, y por favor, a la mejorarea, ¡vamos! ¡M��, correcto lo que nos quiere ser inmobiliario! Aleluya. Gloria. Y nosotros le damos gracias a Dios. Nos le damos gracias a Dios. en oración en oración de la mujer de Dios volante diariamente pidiendole a Dios todos le damos gracias a Dios con nuestros tiempos y ofrendas con oraciones de gratitud a nuestro Dios damos un reconocimiento público de la bondad divina Dios ha hecho esto conmigo mira, yo estoy aquí porque Dios ha permitido de Dios mira, Dios está en la doctrina porque se ha permitido que se haya cumplido yo tengo la barriguita porque Dios me ha sufrido y nunca me ha tocado sin hogar dale gracias a Dios si las papillas están por allá o por acá y no están por allá unos regalos de aquí gracias a Dios con su papillera oh, Dios que algún día nos traiga oh, Dios, Señor hay que estar divertidos en Dios seamos constantes seamos ejemplos a nuestras papillas que no le sirven a Dios que no le sirven a Dios y que le sirven a Dios nosotros vamos a ser constantes no tenemos que dar ejemplo a ellos de que Dios vive en nuestra vida que Dios vive en nuestra vida y que Dios vive en nuestra vida nosotros vamos a hacer lo que es pero todos nos vamos en el centro a nuestra potencia so angustia pues que no le sirven a Dios Blogalos a Dios hort Cel Paint por que no le damos una gracia con la vida y la paciencia con el alimento de la vida por los hermanos los hermanos mm con nuestra salvación y esperanza de que ya pronto los vamos a formar. De que ya pronto vamos a elevar estos arreglos de los cielos. Le vamos a dar de gracia a Dios con estas naciones celestiales que después yo voy a tener a preparar y preparar nosotros y que Dios me va a preparar las naciones, ¡ тот que yo voy a Proposición a las Naciones Those teneros, con nosotros y sin hacerowiadadoras, ¡suscríbete al canal que acepte el ese avere peso y respire largo esta solución de los heredores de los 12 y 14 y 14 y 14 y, ¡es por el implication de nuestros experimentos para la Nación de los 지난as존 y por suоворimiento Y usted sabe que cuando le vamos a ver a Dios de esta forma, hay unos resultados, los agradecidos recibirán lluvias de bendiciones de parte de Dios. Usted es en Malaquías 3.10 y usted verá, va a tener estas bendiciones en Malaquías 3.10. Regálo porque yo no sé lo que voy a decir para que usted vea, porque este Malaquías 3.10 ha descubierto que cuando nosotros ya volvamos, cuando nosotros vamos a buscar a Dios de esta forma. ¡A la gloria! ¡A la gloria que Dios nos da! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! Y a la gloria de Dios nos da, ¡a la gloria de Dios! Y a los resultados estarán que estás en la casa de Dios, en el día, de Toro 12, versículo draggingEL . Y que vamos a dar gloria y de Pepper ya pronto al que está en el trono. ¡Ya pronto vamos a dar gloria como al que está en el trono! eso está ahí estamos así hermano estamos así pero las piedras prometidas que fue libertado delicto y salieron todos delicto y salieron tenemos que tener la violencia bien por Dios o sea que el día de la mañana 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 con el Pablo tomas algo que usted guía la mañana sanamente y de alegrarse a Dios saque un ratito y de alegrarse a Dios a su familia porque como Dios que durante este año lo ha dado y que ya más no todo se final y vamos ya pedirle a Dios ya pedirle a Dios ya pedirle a Dios por el nuevo año que no traiga a Dios que no traiga a Dios que no traiga a Dios a Dios era para el nuevo año es positivo llega el señor para el próximo año le quiero ser un mejor que el cristiano para el próximo año yo quiero gastar para el próximo año yo quiero poner vitales ¡Sí! ¡Sí! Si me he pido un buono, no lo hago, voy a ganar como más si me quiero ganar la vida os voy a ganar porque yo he perdido el agua Yo soy el 100 de la derecha. ¡Sono que griego de tu ser en mí! Yo soy el 100 de la derecha. ¡Que griego del 30 de la derecha? ¡Hasta abajo! ¡Solo que centra! ¡Anda, vaisler! ¡Solo que seinso't, disc tariffs! ¡Fiego me lanzo en la alcance! ¡No estoy haciendo Bella! ¡Si Pacifaco me lo miran a los gu�ollos y sea la buena! ¡Van a la dünya! ¡Se la refleja! ¡Solo la Dancing! El papá y mi mamá, ¿dónde estoy de nacido con el nacido? Estoy de lleno. El cielo es de verano. Y si todo lo que le digan es, ¡ay! Si te olvides, ¡es que caes! ¿Ves? ¡Mintadamuera, usále papel! Porque sabe que usted está a ser duro, usted está a ser duro. Y que allá lo que hay es peligro. El lado que hay es muerte. Y allá lo que hay es cristiano. Pero aquí, hay Dios. Así que usted bendiga y que usted guarde. Amén. Y esperamos, por lo que es el Señor, que Dios, que me quede en la tierra, que me quede en la tierra. Y el sábado, que estaremos aquí, que se la complica, que nos va aquí. Después que terminemos el repito, ya todo está preparado. Nos vamos a dar la mesa ahí atrás. Y nos vamos a comer, así que lo toma mucho, Paco. Mañana, el sábado, tiene que comer, Cábalo, de nuevo. Y nos vamos a dar el plato, y nos vamos a dar la comida. Vamos a dar la comida, vamos a dar la comida. Y nos vamos a dar la comida. Amén. 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 Es una cosa que se dice.